Hola, buenos días, nos encontramos con el doctor Israel Israel Ramírez Solís que nos va a atreverse los trabajos de la primera fecha del campeonato nacional de Canicross del Dragla Price Comala 2023, ¿verdad? Así es, es un gusto que la Federación Mexicana de Mushing haya dado la oportunidad de que por fin Colima pueda ser sede de una competencia nacional en donde vamos a tener a los mejores expositores del Mushing a nivel nacional y ellos vienen a dar sus mejores tiempos aquí para poder ser seleccionados y poder viajar al campeonato mundial a Europa en Alemania a finales de este mismo año. ¿Y nos puedes platicar en qué consiste todo esto? La gente pregunta, bueno, ¿con qué es un copo? Sí, el Mushing es un deporte de perros de tiro, su origen viene desde los perros de Alaska o los perros nórdicos que utilizaban para trineos nada más que se empezó a ver que había diferencias o que se podía utilizar para otras cosas, para ello este, en tierras secas se empezó a utilizar lo que es correr con el perro que es la definición de canicross o bike yoring que es con una bicicleta también hay scooter, también hay en triciclo, hay diferentes disciplinas aquí en Colima las que más, bueno en México, perdón, las que más se utilizan es este, canicross y bike yoring y es lo que vamos a hacer en este, en este evento. ¿A que hace un mes de que se enunció los eventos? ¿Cómo van las instituciones? ¿Cómo van la gente? Bien, nosotros, a pesar de que son fechas difíciles porque viene diciembre y la mayoría de gente anda muy gastada y eso y pues tiene que ser un cierre prematuro para poder hacer la organización, nosotros contemplábamos que no pasaran de a lo mejor de 100 que bajar un poquito el número, pero ahorita vamos en 150 inscritos al momento. Sí, nosotros queríamos llegar a esta meta, creo que lo logramos, en sí queríamos ver y tirarle un poquito más y pensar en las 200, ya era mucho pedir, pero llegamos a los 150 y es muy, muy buen número. ¿Participantes de qué entidades esperan? La mayoría vienen de la parte centro, vienen muchos, la mayoría vienen de León, de Querétaro, vienen muchos de Guadalajara, vienen de Campeche, vienen de Monterrey, vienen de Puebla, algunos de Puebla, son la mayoría, el grosso, también del Estado de México. ¿Qué se califica o cómo es el desarrollo de esta actividad? Bien, la disciplina es correr a mejorar el tiempo, es una competencia de dos días en la cual se repiten la misma pista durante dos días y el que haga el mejor tiempo, esos quedan calificados en la categoría que les toca. ¿Ya hablabas de cuántos muchos han inscrito? 150. ¿Y puede llegar hasta 200? Ojalá llegáramos a las 200. ¿El costo de cuántas? Es de 900 pesos la inscripción cuando no son miembros de la federación, baja un poco cuando ellos son miembros de la federación. ¿Y qué tipo de espectáculo va a haber las personas que acudan a presenciar eso? Mira, como en todas las competencias de correr, de carreras, a lo mejor es muy poco el espacio donde tú ves, pero es una disciplina donde no no más, más bien el verdadero atleta es el perro. Entonces, ver a perros corriendo junto con el dueño, hacer una misma disciplina es la diferencia que puedes ver en otras competencias. Ahora sí que de repente cuando vamos a una carrera vemos pasar a los corredores rápido, pero aquí es ver al binomio, ver al perro con la persona corriendo a un mismo ritmo de igual manera en la bicicleta. Entonces, ya cuando empiezas a ver lo padre que se ve cuando el perro va haciendo un tiro y que vas mejorando tus tiempos porque es diferente a corrernos con perro y sin perro. ¿Del 4 al 6 de febrero? Del 4 al 6 de febrero. 4 son las inscripciones y la inauguración. Se compite 5 y 6. Para la gente que quiera acudir, les comentamos que las competencias son muy temprano y son muy rápido. Entonces, de 7 a 8, 8 y media, ya se terminó de correr. Para que el que guste acompañarlos, los invitamos a que madruguen. Que no quieran llegar a las 9 porque ya no van a encontrar a nadie más que a todos desayunando ya. ¿La pista, las condiciones, cómo están las listas? La condición, bueno, la humedad está un poco elevada. La temperatura nos está dando hasta 12 grados. 11 grados en la semana pasada lo estuvimos checando. Es parte de lo que la federación nos pide estar checando y monitoreando tanto la humedad como la temperatura. Están muy buenas condiciones en cuanto a la carrera. Tiene un desnivel positivo muy bueno. Es muy poco porque al final buscamos una pista corta y rápida para permitir que los que quieran calificar o los que están calificando para viajar a Europa den su mejor tiempo aquí en Colima. ¿Hay una raza específica de perros para este tipo de competencia? Se buscan perros grandes, se buscan perros que sean un poquito brincones, que te den un poco más de tiro y que sean un poco veloces. En sí, varias razas, las que más utilizan es el braco alemán. Ya en este caso ya lo vieron que tiene un poquito más de velocidad. Anteriormente, y creo que todavía en la Federación Mexicana de Murchin, el grosso de perros son huskies, que son un poquito más lentos pero tiran mucho mejor. Ahora ya en la actualidad se está buscando traer perros europeos que ya son razas especializadas para los que quieren mejorar sus tiempos. Ahora, nosotros ahorita hablamos mucho de los que vienen a mejorar sus tiempos y a los mejores competidores, pero si a ti te gusta el deporte y tú quieres correr con el perro, cualquier persona se puede inscribir y pues a lo mejor no vas a tener, a lo mejor tu perro no te va a generar el tiempo para estar en los primeros lugares. Pero nosotros desde que buscamos este deporte, era promover, sí que hubiera a lo mejor profesionalismo, pero cualquier persona puede correr a su ritmo y a su tiempo y con su mascota, porque para eso fue hecha, para que se divierta la persona con su mascota. Los interesados, ¿a dónde tienen que acudir para inscribirse? Bien, se pueden comunicar por vía correo en la página de Urban Bushing Colima en Facebook y de ahí pueden hacer el contacto y nosotros ya les damos cómo se puedan inscribir. Ya tenemos, de hecho, quiero decírselo, el club Urban Bushing Colima en este momento, los que normalmente andábamos corriendo, están la mayoría en el área de organización y son como cuatro o cinco los únicos que han venido todo este tiempo corriendo. Pero ahorita van inscritos 30 de Colima, que muchos de ellos van iniciando, va a ser su primera competencia y los estamos ayudando porque no es nada más vente a correr, sino enseñarles cómo es una salida, cómo son los comandos del perro, el indicarle y también lo que necesitan, porque se necesita un material especial para poder hacer el deporte. Entonces hemos estado apoyando a esos corredores nuevos que están listos para correr su primera competencia y esperemos que les guste y sigan adelante. No, 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 hay que enseñarles para que sea un tirón, enseñarles cómo va a la izquierda, cómo va a la derecha, cómo detenerlo, cómo cuando va a haber un rebase de algún otro perro que pueda pasar. Todo eso es lo que hay que enseñarles y es lo que estamos ayudando a los de Colima a hacerlo. ¿Algún mensaje final, Médico? Bien, desde que conocimos el deporte aquí en Colima, desde que conocí el canicross, desde que conocí el mushing, para mí lo más importante era generar un espacio para que los perros hicieran ejercicio con su dueño, que no fueran perros de casa. Entonces, a lo mejor no te puedo prometer que vas a tener el mejor tiempo, pero si quieres unirte al club vas a tener un lugar, un espacio donde vas a ir a pasear con tu perro, donde vas a encontrar más gente que le gusta andar con sus perros. Entonces, están invitados a que vengan, que vayan a la competencia para que vean cómo se divierten perros y también cómo hay perros ya profesionales, perros de trabajo haciendo este deporte. Gracias. Gracias.